El vaso para no ver el plato para él. Cuando te casas, mira, te van a regalar mucho. Este robo está chiquita todavía. ¿Parece? Esa es su cuñada. Las dos son mis cuñadas. ¿Quién es el que se vistió de...? De ella. Ah, ese no se parece nada con Corti. No, cambia. Cambie como iba con su trencito. Ajá, yo dije... ¿Ahí se ve diferente? Sí. Ahí cambia. Ajá. Cambia. ¿Así que las dos son hermanas de Abelardo? Sí, las dos. Ah, ya. ¿Uno tiene siete? ¿Cuánto? Seis. Seis. ¿Y vos? Que abunde el maíz, que abunde el fijol, que abunde el fijol. Y esta feliz. ¿11 vas a cumplir? Ajá. Ah, bueno. Sí, sí. ¿Qué te parece tu cuñada? ¿Cómo se porta? Sí. Ah, la mire roja. ¿Qué es, güey? ¿Una foto ahí? Sí. Qué bonito. Qué lindo. Ay, lo voy a botar. Lo voy a botar. Lo voy a botar. Tenga cuidado. Para un fresco de naranja. Si lo bote ya sabes que lo paga. Ah, la que sigue. Está bien bonito. Ay, lo voy a botar aquí abajo. Ay, ahí. Una sujarrita. Ah, pero, es ese. ¿Qué le va a hacer? No, esa acá. Esa, ¿cábe? Esa, ¿cábe? Ahí, ves. Ajá. No, no hace. No va. No, porque eso no tiene el pitillo. De aquí va, de acá. Ajá, eso no tiene. Ese es solo para... Ese es para acá de... ¿Hierva agua? Ah, hiervir agua o hierver hierba, no sé. Hay otro de esos. No puede ser diferente. Pero de una vez para ponerlos, mire, para acomodarlos. Ah, sí es cierto. Este es para el juego de té. Es cierto. Este es el juego de té. Es cierto, solo pone sus tatillos. ¿Y en qué venía eso? Metía una bolsa, mire? Sí. Ah, mire, mire. Por fin veo una canasta. Es chulo. De esas canastas son las que usaba mi mamá antes. Mi abuelita eso usa. ¿Pero todavía ocupa a su mamá? ¿De esa canasta? Ajá. Sí. Sí, una chiquitilla. Ella anda así siempre con su canastilla. Ajá, cuando va a la iglesia. Sí. Y ahí mete su... Ya ni me acuerdo ya. ¡Oh! Una servilleta. Manudal dice. Manudal dice. Manudal dice. Manudal. Miguel buscando banco. Manudal Miguel. Ahí hay un banco. ¡Muy chico! Tranquilo mire. Qué bonito. Dale aquí, mire. Agarra aquí y grabar aquí. Un rato ya no me cansé. a ver que va a hacer Roma ya ve a ver que es una idea aquí va a echar la cerveza él quiere ver pero mire Roma si le traje alguno de hombre ah si por mi un reverente más vasos no lo voy a botar en la calaza pueden echar los vasitos o sea que por una boda se tiene que usar solo esto de blanco de blanco y así como trajeron este de gris y blanco no puedo creer así como de feliz cumpleaños pero si yo no tengo de boda es un caso así tengo de cumpleaños normal ahí vende la charla ay miren que bonito pero si no quieren comprar cuando hay asco eso es diferente ah miren lo que está ahí que guay no estoy ya está hambre para mi mamita uy esto pesa guay esto va a ser una fortuna pesa dele pues dele a la grande ya salió ya salió un plato miren si yo hasta te regalo Marta Lidia que bueno un plato ese plato sirve como para poner la jarrita esa que cuando esté caliente aquí aquí no hay nada pesa se quiebra no Miguel no pero por qué pesa otra pesa eso pasa ¿cuál? otra toalla otra toalla bastante toalla si para que use lunes, martes, miércoles como dice Roma ¿cómo así? Roma si no quiere gastar por bolsas aquí hay bolsas ve así cuando lleve la boda así estoy viendo un pantalón para Abelardo le mataron ve mira lo que viene ahí bácalo es una bolsa para que te ponga guapo tu marido y caballo ya le estapó uno Roma es que Roma tiene ganas de destapar ¿qué hay ahí? yo no puedo sellar falta hay un sartén qué chulo no le voy a llevar con eso a ganar eso lo voy a hacer porque esto es algo que no debía no debía taparlo yo no manches ¿ah? ay, mi bebé mira todo mío mire más se llenaron los baños de todo o sea ay, qué bueno bastante servilleta para ¿ah? otra colchita ve mandarle el desayuno al esposo lo voy a hacer lo voy a hacer y lo voy a hacer si las cajas le va a le va a va a queder eso la que quede la caja se alza ¿puede ser la magia? no ala, qué bastante ya se puede quemar o lo voy a hacer haga su magia pues Roma y ahí andaba que metió Roma son trastes ¿y eso qué es? no sé ¿es el que es? ¿qué? vasos vasos ¿por qué? sí un juego de vasos porque son largos y vienen los etos vasos ¿estás? ¡nit! ay que bonitera ¿se ve como en la abuela? ajá se ve como en la abuela son bonitas dice que es de ropa no es de ropa mira, adentro lo traje ahí ahí está jajajajajaja jajaja jajajajaja jajajajaja para está hablando buscando la cajera es una tijera muchapos bravo bravo una tijera algo que no se había visto jajajajajajaja jajajajaja jajajajajajajaja se ríe la tigra la tigra y la tigra en la caja el ultimo regalo se acabaron por justo el gasto de la bolsita para venir representado no va a estar unos regalos solo asi nada mas asi va un tato que va el mejor regalo fue la tijerita porque ella soy yo para cortar todo es cierto te trajeron almohaditas, toallitas de todo, variado lo mas que uno de mujer usa en casa padre como te sentias recibir todo eso? muy feliz estas contenta? si estas feliz? como una lombriz o menos? mas que una lombriz? que no voy a estar feliz a todos le vamos a poner lo cruzamos para la mesa ah si? es cierto katy ayúdeme te traeme aqui ve ahorita vamos a subirme esta segura esta segura que aguantan ahi? si? si? esta segura que aguantan ahi? 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 si porque no lo vamos a hacer espera ahi que se vean si mierda ahi va ahi abajo esta la otra vajilla si saquen la vajilla, digo saquen la vajilla de ahi ay no es de roma no me equivoque perdon la sacamos no? o la subimos? lo que pasa es que si la sacan se puede caer y se van a despeltrar y esas son bien delicadas si porque esas son bien delicadas se caen y se despeltran como dijo mi mamá un dia me regaño por eso tambien vamos a tomar la foto aqui acaba de comprar a su vajilla esa y le boton a su vajilla ahi ahi estamos que se vean los regalos ahi son bastantes que abunda el maris, que abunda el frijol y que abunda el arroz solo esta traia ve porque no dicen que abunda la tierra? ah de verdad que si porque para la cara si porque si no le hubieran echado a bajar la tierra y para la cara como un tío raro iba a andar encima no porque le echaron arroz que abunda el maris, que abunda el frijol, que abunda la tierra si porque es la herencia si bueno entonces que te ayudamos a llevarlo si te vas a ayudar a llevarlo a tu casita al rato al rato es? al rato lo voy a meter allá no lo vas a meter allá? al ratito rumbo lo voy a ordenar ah pues pues eso lo vas a meter adentro ah bueno esta bien bueno muchachas me hemos ayudado así felicidades pues Marta gracias mi hija ya 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 ahora esto ya la señora decidí no así va a ser pero salga su su despedido tiene que actualizar no tengo que actualizar el país si para que los dos pero hay que esperar que la notaria ya parece soltera pero hay que esperar que la notaria vaya a dar el aviso porque si ahorita vas por gusto va a salir porque el soltero trae la notaria hay una semana hay una semana y no se tardan para eso? no hombre si eso rapidito lo inscribe Renato osea que lo inscribe va ya va la abogada lleva su oficio lleva todo entonces ya en el mismo sistema lo hace el programa ya le pone todo y ya lo y ya la guarda ya no muje las moñas no muje las moñas la lair buscando las moñas no es? era una de esas ese esta chinero eh? este ve? mire este esta bonito ese va porque esta resaltado este esta bonito de no va a tirar esta bonito este hay dos de estas no se si las vas a guardar la marca que es de las ruedas? las de trapitos a ver donde estan cual trapitos? unas brillantes vamos a ver las que traian de la suscriptora de suscriptor ah de suscriptor ah aqui sabe? esta bonita esta bonita esa esta bonita ah esa esta bonita habian dos y esas se pueden combinar en regalos sera? osea que no se estira? no ah aqui esta la otra vez ah bien esta bonita esta bonita esta bonita por ahi esta esto lo pueden poner asi asi de